hola bienvenidos a un profesor hoy vamos a descubrir qué es una alergia una alergia es un rollo una alergia es una reacción excesiva del sistema inmune ante moléculas que se llaman antígenos pero que son inocuas se llaman antígenos porque producen una reacción del sistema inmune pese a que son poco o nada peligrosa realmente para el organismo uno nace alérgico o se hace bueno normalmente uno se hace esto quiere decir que necesito un primer contacto con el antígeno y que durante ese primer contacto yo no voy a tener esa respuesta alérgica que reconoceré después sino que ese primer contacto me vuelve sensible me vuelve alérgico pero es después en las posteriores en los posteriores contactos con esta molécula que el sistema inmune va a atacar por eso también se llama fenómeno de hipersensibilidad de una sensibilidad desmedida ante algo que no es peligroso a esa molécula que es inocua pero que mi cuerpo va a detectar como si fuera peligrosa le vamos a llamar alergeno el alergeno es una molécula que dispara el sistema inmune de cualquier animal que entonces pasa a llamarse animal hipersensible o alérgico una reacción alérgica tiene manifestaciones muy diversas las veremos en otro vídeo pero por ahora valga decir que una respuesta alérgica puede llegar a provocar la muerte de la persona o del animal que la sufre puede producir lo que se llama anafilaxis o choque anafiláctico caso en el cual todo el cuerpo reacciona ante el peligro también diremos que hay dos tipos de alergia una que es la inmediata y que sucede a los pocos minutos de entrar en contacto con el antígeno y otra que es la retardada de hecho realmente la inmediata puede ser desde los pocos minutos a los pocos segundos la retardada hablamos de que pueden pasar media hora una hora o incluso dos días en ese caso en el caso de la retardada es más difícil de detectar el alergeno pero en cualquiera de los dos afortunadamente hoy en día contamos con pruebas para descubrir si somos alérgicos o no a metales a polen a alimentos a químicos hay un montón de pruebas alérgicas así que si sospechas que tienes alguna no dudes en ir a hacerte una prueba y te invito a que hagas los ejercicios que hay a continuación para poder ver si has entendido correctamente todo